El estilo de la sabana y el estilo provinciano, que es el de acá, son cadencias. El de la sabana toca un paseo, lo toca y le da una cadencia de lamento como al porro y a la cumbia. Porque claro que son los ritmos que manejamos. El de acá es más rutinario, más rápido, más picado, el de Valle del Parque. Los jóvenes de ahora no, ellos nacieron sin escuela. Ellos no han respetado ninguna escuela porque ellos nacieron tocando así, como lo que encontraron en la calle. A veces a unos que se ponen a escribir cosas y lo que hacen es separar el cariño de los compositores de la sabana con los de la provincia. Un paseo bien tocado y que tenga asuntos, que tenga... no se oye, hay una brincadera ahora. Yo evoluciono toda la música, pero respetando la métrica de la música. Hemos querido conservar con el doctor Jaime Maestra Ponte como el gestor cultural de los encuentros de investigadores de música vallenata. Consideramos que desde la academia es importante y siempre hemos mantenido para consolidar la música vallenata, escoger un sabanero y escoger uno de acá de la provincia. Así se inició. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!